Estamos ya junto a Natacha Quesada, que nos acompaña, dermatóloga, y junto a Camila también, que nos acompaña hoy día en el programa, porque tenemos una sorpresa muy importante. Vamos a hablar de cuáles son los cuidados de la piel en distintas edades. Natacha, bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí de nuevo y feliz de hablar de este tema tan, tan importante todos los días para todas las mujeres y hombres, por suerte. Así es. Camila, ¿qué edad tienes tú? 22. 22. ¿Cómo cuida una mujer de 22 años su piel? A ver, o sea, yo por lo menos tomo mucha agua. Ya, te hidratas. Muy bien. Y crema, como cremas neutras, la verdad, no ocupo como con olor ni nada, por un tema también de mi rostro. Y eso también pasa por limpieza, porque claro, ocupar cremas, pero con Natacha en varios programas ha hablado también de la limpieza, ¿no es cierto? También tienes costumbre, por ejemplo, de limpiar tu rostro en la noche y después aplicar alguna crema. Sí, o sea, yo me lavo la cara y ahí están estas toallitas como de bebé, que no tienen tanto alcohol ni nada, entonces yo me echo esa, porque igual mi piel es más sensible. Y después la crema, ¿está bien Natacha? Bueno, todas las personas debemos tener en cuenta que el proceso diario del cuidado de la piel requiere primero, y lo vital, es hacer un aseo facial para quitarnos la contaminación, el maquillaje de las mujeres. Y eso es vital, y con eso evitamos a esta edad, cuando una es jovencita, obstruir el poro, los residuos de maquillaje que permitan un perfecto recambio de la piel mientras duermes, y evitar también sustancias que producen cierto grado de alergia, fíjate. Entonces, como tú acabas de decir, yo tengo la piel sensible, pero uno cuando tiene esta edad es un poquito más seborreica, más acnéica, entonces uno dice, soy piel sensible, a veces tengo puntos negros, a veces tengo espinillas, no sé qué soy. Bueno, la verdad, para eso estamos los dermatólogos, no es más que para enseñarles, y la limpieza es un pilar fundamental en todo el diario vivir, es como aprender a lavarse los dientes, ¿ya? Cuando vemos un lado de limpieza, tú siempre nos has dicho, bueno, el tema de las aguas micelares, el agua que tú, de la casa, digamos, pero estas toallitas que refiere Camila, por ejemplo, ¿se pueden usar? Estas que son toallas para las manos, esta que tiene un poquito de alcohol, ¿podría dañar la piel, podría deshidratarla, o podría recibir algún problema en la cara? En muchos casos esas toallitas tienen unas sustancias desinfectantes y tienen una forma de ácido salicílico que termina siendo irritante. En muchos de los casos, nosotros no nos gusta que usen. Hay unas toallitas que son muy hipoalergénicas, pero sin lugar a dudas, para el rostro no es la mejor manera de la limpieza. Sí, no es la mejor manera de limpiar. ¿Y cuáles son las etapas cuando hablamos de cuidado de la piel? Desde la limpieza hasta la hidratación, las cremas, etc. ¿Cómo podemos ordenar eso? Veo que tú estás con un arsenal de productos ahí. Bueno, ahí va a depender de quién hablamos, de qué edad tenemos, qué tipo de piel tenemos, ¿no es cierto? En la última década, nosotros hemos cambiado mucho esto de la limpieza. La limpieza se ha hecho más suave, más simple y, digamos, está enfocada a quitar esa grasa que obstruye el poro, esa grasa mala, y a dejar la grasa buena, porque no es bueno quitar todas esas grasitas, ¿ya? Entonces, si yo tengo una piel con tendencia normal a seca, tengo que usar un agua micelar y para que las personas identifiquen, las aguas micelares son más bien transparentes. Entonces, no tienen color, son transparentes, venden en botellitas transparentes, son hipoalergénicas, y es un jabón que no es jabón, pero hace que las sustancias disminuyan la tensión superficial y arrastran las impurezas. Entonces, estas aguas micelares son usadas para este tipo de pieles. Sin embargo, hay gente como hombres, mujeres que son más agnéicas, personas que están estresadas y son un poquito más grasosas, y requieren un agua micelar también, pero que sea un poquito más fuerte con la grasa, ¿no es cierto? Esas aguas micelares generalmente vienen en botellitas o verdes o azules, o con letritas verdes o azules, y tienen sustancias un poquito más potentes para arrastrar esas impurezas. ¿Cómo se usa un agua micelar? ¿Cómo la aplicas? Aprovechando que está la Camila acá y está dispuesta para aplicársela. Bueno, estamos felices de tener la modelo y lógicamente el algodón es muy, muy indispensable. Tenemos que utilizar o algodón o pétalo. Nunca toalla nova, nunca con forno, es muy grosero para la piel. Es al revés de lo que mucha gente piensa. La gente es muy generosa con el agua micelar y echa todo el frasco. No hay que empapar el algodón. Hay que ser un poquito tacaños, fíjate. Hay que ser un poquito tacaños. Estas sustancias para que nos duren el presupuesto. No, no es porque duren el presupuesto, sino porque lo necesario. Es una pequeña cantidad de algodón, un poquito seco, se me anduvo regando, pero vemos que la mitad está seco y la otra mitad está húmedo, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Entonces, no tiene que ser tan generoso. ¿Puedo jugar con Camila? Sí, Camila está así, pero quiere aprender también. Entonces, vamos a usar esta sustancia con el algodón y empezamos nosotros a quitar suavemente la impureza de la piel. Entonces, miren cómo va saliendo el maquillaje, miren cómo se va desprendiendo. Claro que ella es muy bonita y por eso ella no siente. No es necesario ser groseros con la piel. No es necesario pulir la piel. Entonces, mira, está contaminado, todavía está sucio, sigo, agarro un poquito más de algodón. En este caso es maquillaje, pero también salen impurezas, ¿no es cierto? Sale de gris. Cuando uno viene del centro y estuvo contaminado, sale gris. Las mujeres sabemos, ¿no es cierto? Sale gris. Sale gris. Entonces, voy a hacer otro poquito, ya más tacaña, más correcta y voy a seguir limpiando este pedazo. Entonces, esto es lo mismo, fíjense, es súper fácil y yo voy a limpiar hasta que no me salga nada. Hasta que te limpio. Entonces, sigo limpiando con el otro lado y vamos a observar que va a llegar el momento que no sale. Que es muy buen maquillaje, por cierto. Es un muy buen maquillaje. Es un muy buen maquillaje. Entonces, esto lo aplicas hasta que el algodón sale. Hasta que el algodón, voy a trabajar en la frente, principalmente porque ya está tan bonita que no quiero quitarle todo el maquillaje. Correcto. Entonces, uno, miren, ya que conseguí llegar a una parte... Que ya está el algodón blanquito, limpio. Después de tres algodones y muy poquita agua micelar. Aquellas personas como Camila, que si nosotros nos enfocamos, ella es muy bonita y tiene un rostro, apenas le quité un poquito el maquillaje, más sensible en las mejillas. Yo voy a preferir usar crema de limpieza porque ella tiene un poquito de rosácea, ¿ya? Entonces, esta crema de limpieza también es un poquito tacaña. No hay que ser tan generosos. Espérate, una alternativa es, ¿cómo se llama esta? El agua micelar. Las aguas micelares. O la crema de limpieza, o pueden ser las dos, una u otra, digamos. Es la una u la otra. Es la una u la otra, ya. Son lo mismo, son limpiadores. Y uno prefiere, de acuerdo a la tendencia, por ejemplo, en la frente, que es un poquito más grasosa, a pesar de que es una frente sensible, preferir un agua micelar. Correcto. ¿Ya? Correcto. Pero en la mejilla, si ustedes se fijan, yo voy a preferir una crema porque esta mejilla, a pesar de ser jovencita y muy bonita, es una mejilla con una rosácea inicial. Ah, ¿por qué? ¿Porque su piel es más sensible? Mira, por eso ella se debe quejar, Mirela. Ah, perfecto. Es un poquito más inflamatoria. ¿Te pasa eso, Camila? ¿Se necesita más la calentaria? Sí. De hecho, no me maquillo mucho por lo mismo. ¿Por lo mismo? ¿Porque se te irrita la piel? Se te pone más rojita. Sí, rojita y arde. ¿Y arde? Sí, sí me arde. Cuando me echo esas cosas, o sea, cuando me limpio, sí. Y acá es súper importante porque la Camila, por ejemplo, lo que estaba usando, nos contaba, son estas toallitas, que también producen más irritación. Entonces, es un círculo vicioso ahí. Claro. Entonces, como esta zona es irritada, y esa persona dice, mi piel es un poquito más sensible, más seca, o yo uso mucho maquillaje, yo prefiero esta crema, la crema de limpieza. La crema de limpieza es un jabón en forma de crema que arrastra las impurezas de una manera muy delicada. Tengo una pregunta. Por supuesto. Por supuesto. Oiga, ¿estas cremas de limpieza se pueden mezclar con agua o van solamente, va la crema sola para hacer esta limpieza? Yo podría en el algodón, por ejemplo, mezclar un poquito de agua, echar la crema y hacer la combinación, o es solamente la crema? Ya. Existen dos formas. Una forma es que yo ya usé el jabón, que es el agua micelar en la frente. Usé una crema aquí. Aquí puedo tener dos cosas. O uso agua termal para limpiar el jabón. Correcto. O uso agua corriente. A mí me gusta el agua corriente de la llave porque es gratis, ¿ya? Entonces, bueno. Oiga, vino, vino, vino para ti hoy día el programa, ¿ah? Está, muy bien. Sí, porque me gusta que todos puedan limpiarse el rostro. Exacto. No todos tienen acceso a comprarse todo. Entonces, uno necesita un agua micelar, una crema de limpieza, una de las dos, no las tres. Y lavar, luego yo le diría a ella, lávese con agua, quita del frío, no caliente, no fría, y el agua corriente, ¿no es cierto? Entonces, se lava con abundante agua. Siempre comento, no existe mejor diluyente en el universo que el agua, ¿no es cierto? Así es. Entonces, si uno se lava bien con agua, eso es lo magnífico. En el caso de ella, que está con rosácea, ¿esta agua termal es conveniente, es más conveniente para ella, por ejemplo? Tiene un efecto antiinflamatorio, sí. Tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, yo, como estamos en estudio, no tenemos agua corriente para que ella se lave. Pero en el jardín sí. Por supuesto. Pero, no, pero pobrecita, vamos a ser más elegantes. Vamos a usar el agua termal. Cierra el ojito. Eso, un poquitito. Entonces, uso el agua termal y termino este aseo. Correcto. ¿Ya? Quedámonos así un ratito. Mientras seguimos con la limpieza, vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos ya terminando este proceso, pero nos quedan otras etapas más. Si usted está tan interesado como todos nosotros en aprender más del cuidado de la piel, siga con nosotros. Hacemos la pausa y estamos con usted de vuelta. Sigamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!